Buenos días, ¿puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda, soy poeta, vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. Yo vine a vivir a Isla Negra en el año 1939 y la costa estaba sembrada de portentosas presencias de piedra. Estas han conversado conmigo en un lenguaje ronco y mojado, mezcla de gritos marinos y advertencias primordiales. Durante grandes años compartí mi vida con el mar. No fui navegante, sino observador intransigente de las alternativas del océano. Me apasionaron las olas en sí mismas, me aterraron y me ensimismaron los voluntariosos maremotos y marejadas del océano chileno. Yo soy un amateur del mar y desde hace años colecciono conocimientos que no me sirven de mucho porque navego sobre la tierra. Me hice experto en cetáceos, en caracolas, en mareas, en zoofitos, en medusas, en peces de toda la pecería marina. El mar me pareció más limpio que la tierra. Por eso me vine a vivir en la costa de mi patria, frente a las grandes espumas de Isla Negra. La casa. No sé cuándo me nació. Era a media tarde. Llegamos a caballo por estas soledades. Don Eladio iba adelante, badeando el estero de Córdoba que se había crecido. Por primera vez sentí como una punzada este olor a invierno marino, mezcla de boldo y arena salada, algas y cardos. Aquí, dijo Don Eladio sobrino, navegante, y allí nos quedamos. Luego, la casa fue creciendo como la gente, como los árboles. La casa. La casa. La casa. Cristo.